Bienvenido Padre Ángel El Perú te recibe hoy Somos jóvenes cantando Al Don Bosco de hoy Don Bosco de hoy Don Bosco llegó Don Bosco llegó Don Bosco sigue vivo entre nosotros Su vida le entregó a Dios Por medio de los jóvenes Entregó su corazón Y María Auxiliadora El camino le mostró Para ser Padre y Maestro En los siglos de hoy Don Bosco de hoy Don Bosco de hoy Don Bosco llegó Don Bosco llegó Dios quiso que su gracia y bendiciones Llegaran al Perú Floreciendo muchas casas Rey Macbreña el Callao Y explotó en Magdalena Y el Chosica Contación Arequipa Huancayo Ayacucho Mucho 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 Gracias por ver el video.